Como todos sabemos, la prisión no es un lugar que se caracterice por su comunidad, civismo o cortesía. En el interior de esas enormes instalaciones conviven cada día los delincuentes y criminales más buscados del planeta. Individuos que han cometido delitos penados por la ley y que ahora cumplen su condena. Sin embargo, a pesar de la auténtica naturaleza de este tipo de correcciones, en algunos casos las condiciones de vida de los reclusos alcanzan una degradación donde el hacinamiento, las enfermedades y la violencia más brutal son el plan de cada día. Una situación que alcanza su máxima expresión en países con un alto nivel de pobreza. Un aspecto que potencia la escasa preocupación del gobierno hacia este importante sistema, provocando además un deterioro humano, así como multitudes de motines que finalizan en la peor de las tragedias. Conoce a continuación las cárceles más peligrosos de la actualidad. Bang Wan En esta cárcel de Tailandia, los presos se mantienen encadenados las 24 horas del día. Una medida extrema que garantiza la seguridad de la institución, no solo en referencia a los trabajadores, sino también a los propios reclusos. Rickers Island Estados Unidos posee la mayor población de presos del mundo. Un total de 2 millones de delincuentes residen en las cárceles del país, de las cuales 10 se encuentran en la famosa Rickers Island, que cuenta con un promedio de 12.000 presidiarios al día. Agresiones, abusos, pandillas, asesinatos, entre otros. Actos deplorables no solo cometidos por los reclusos, sino también por los guardias de la prisión. Diyarbakir Esta es la prisión de máxima seguridad de Turquía, donde residen los criminales más peligrosos del país. Desde su apertura en la década de 1980, cientos de personas han muerto en su interior, entre ellos 350 niños, todos menores de edad, pues incluso los más jóvenes cumplen condena en este tipo de penal. Gitarama Central Prisión En esta cárcel de Ruanda, los guardias golpean a los reclusos hasta la muerte, un destino que la mayoría de ellos también alcanzan por el hambre o las enfermedades que habitan en su interior. Tan precaria es la situación que algunos reclusos se matan entre ellos para ingerir después sus restos. Campo 22 de Hangyong Todo el mundo conoce la existencia de los campos de concentración en Corea del Norte. En este caso, no solo hablamos de una de las cárceles más peligrosas del mundo, sino también de las más seguras, pues está totalmente aislada de la sociedad, gracias a sus inmensas murallas de acero. Sin embargo, esto provoca que la violencia y la criminalidad se conviertan en algo habitual y sin ningún tipo de impunidad. Allí, tanto los presos como sus familias son encarcelados de por vida, para después ser torturados, desfigurados y mutilados. Cuba, Guantánamo Sin duda, esta es una de las cárceles más conocidas y polémicas del mundo, y a pesar de que se encuentra en territorio cubano, pertenece a los Estados Unidos. En este lugar, los criminales y terroristas del mundo son torturados de la manera más brutal para conseguir información. Colombia, Villahermosa Es una de las cárceles más sobrepobladas del continente, con 7.000 reclusos, en un espacio para solamente 3.000 personas. Es por eso que la comida y la ropa escasea constantemente, y los presos pelean a muerte, para poder conseguir un poco de comida, de ropa, o lo que ellos necesiten. Venezuela, La Sabaneta Conocida Conocida también como la entrada al infierno, esta prisión es uno de los lugares más temidos por los criminales venezolanos. Se dice que ahí pierde lo que les queda de humanidad, y si algún día sale, no serán los mismos. Brasil, Penal de Pedrinas Sin duda ningún criminal querrá terminar en esta cárcel, ya que si piensan que el mundo está podrido, no se imaginan las atrocidades que suceden dentro de estas paredes. Por increíble que parezca, los presos que mueren son comidos por sus compañeros, antes de que se los lleven. Ruanda, Argentina, Sierra Chica Conocida también como la cuna del suicidio, por la gran cantidad de presos que terminan quitándose la vida, tras estar encerrados en este lugar. Sus pequeños espacios para vivir son tan reducidos, que ni siquiera tienen espacio suficiente para acostarse. Rusia, Delfín Negro Lo que pasa dentro de estas instalaciones es un secreto, pero se rumora que científicos rusos hacen los experimentos más descabellados con los presos. Los encarcelados están entre los criminales más sanguinarios del mundo, y no tienen derecho a ningún tipo de visita en este lugar. China, Drapchi Esta prisión china es una de las más crueles del mundo, ya que la mayoría son prisioneros políticos a que el gobierno les da el peor trato. Entre los muchos abusos que sufren los reclusos se encuentra el usar diariamente unas cadenas que se terminan incrustando en su piel. ¿Te imaginas usar una cadena y que se incrusta en tu piel? Claro que no a nadie le gustaría estar en una de estas cárceles más peligrosas del mundo. Si te gustó el video, dale like, comenta en la parte de abajo, compártelo con un amigo, si eres nuevo viendo este video, suscríbete al canal que es completamente gratis, activa las notificaciones, y nos vemos hasta la próxima.